Buenas tardes. En principio, gracias por estar con nosotros. El objetivo de estos encuentros es dar a conocer, acercar más aún, la figura del defensor de Ciudadanos. Nuestra misión es defender los derechos de los vecinos y vecinas de Santa Coloma en cuanto a la actuación municipal. Yo creo que tú me digas ahora... Para la persona que se crea que sus derechos han sido afectados o que en algún tema no está contento y no se ha defendido bien, pues yo con mucho gusto le recibo. En principio le pedimos que le informe de todo lo que ha pasado y contactamos esa información con el departamento oportuno. La figura aquesta està per això, bàsicament, perquè és un símil del síndic de Greuges o el defensor del poble a nivell de l'Estat, però és aquesta figura en la ciutat per apropar-la als ciutadans i, d'alguna manera, aquí el ciutadà ho tingui més a l'abast per poder, diguéssim, d'anar a demanar, diguéssim, auxili en funció, diguéssim, que el defensi davant de les administracions públiques. L'administració local és el primer prohibidor del ciutadà, és un prohibidor de serveis, i el que fem nosaltres, diguéssim, supervisar aquests serveis que se li estan donant i recolzar al ciutadà en tots els problemes que té quan, diguéssim, té qualsevol incidència en l'administració. Velar por los derechos de los vecinos y vecinas de su ciudad en relación siempre con la actuación municipal, pero esto no descarta también poder actuar ante otras administraciones o ante otras instituciones que también las hay que, de alguna forma, no respetan esos derechos que los ciudadanos tienen. Cuando un ayuntamiento decide nombrar a un defensor de ciudadanos local, es que hay una voluntad, y pienso que es una voluntad valiente, ¿no?, porque está nombrando a la persona la cual va a defender al ciudadano ante esa administración, pero no ha contado con que eso va a suponer un gasto extra en un presupuesto que eso conlleva. Esa deducción va a tener unos gastos y necesita un local apropiado. La figura del síndic pot crear molta expectació i a la vegada també pot crear confusió. El que ha de quedar clar és que el síndic no té poder executiu, el síndic no pot modificar un acord de ple, no pot modificar una sanció que hagi fet una gent. Nosaltres no tenim un poder vinculant, nosaltres el que podem és veure una queixa, veure la normativa aplicada si s'ajusta a dret o no, veure si el ciutadà té raó o no, i recomanar a l'Ajuntament que modifiqui aquella actuació. Recomanar, però mai exigir i obligar a que canviï aquella actitud o aquell fet. Nosaltres recomanem. El que passa és que, clar, com que està normalment sustentada a dret, normalment el que es fa és que ens dona la raó. Això és que sempre insistir molt en els ciutadans i les ciutadanes, perquè ells pensen que nosaltres som els que d'alguna manera solvenderem el problema. Nosaltres simplement el que som és mediadors davant, diguéssim, de les administracions, perquè nosaltres no tenim poder. No ens dona, i la legislació a nosaltres no ens dona cap mena de poder per poder modificar un acord que hagi pres qualsevol administració. Una gran mayoría de los casos que nos vienen son de eso de información y asesoramiento. En algunos casos incluso acompañamos. Pero esa confusión aún existe y vamos camino de que no sea así, de que se nos conozca para lo que estamos nombrados, que es para defender a ciudadanos ante la actuación municipal. Las quejas se concentran en diferentes temas, pero en la limpieza de la ciudad, en los retrasos de los procesos administrativos, en el mantenimiento de la vida pública. Temes d'urbanisme, de concessions de lligències administratives, de medi ambient sobretot, la gent està molt conscienciada d'aquesta situació, pel soroll, per convivència ciutadana, i un dels aspectes que veiem al nostre municipi és de l'accés a la vivenda. El tema de disciplina urbanística, el tema de queixes sobre actuacions de bars, indústries i tallers que molesten, forts, tota una sèrie de coses de disciplina que d'alguna manera no s'actua en plau diligència. Yo creo que tú me digas ahora, esa casa que le has dado a la ayuntamiento, una abuela que haya de arriba, para los pensionistas, para que haga un hogar para los pensionistas. Y eso hace ya más de dos años, y todavía no hay en el ayuntamiento a por ella, porque se la da a la abuela. Las bebidas las coge del Paz, se emborrachan, cuando se emborrachan, se salen a la calle, y en la calle hacen de todo, y se matan allí, pero el dueño lo está viendo. Y yo creo que se debería quejar de que hay planes. planes que se atrasan en el tiempo, ya sea por modión respostario o demás, planes que para la aprobación son urgentes, planes que mejorarían mucho la calidad de vida de las personas. Y también se deberían quejar de que debería haber más presupuesto para los, que quésemos, las actuaciones dirigidas a las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!